Chicos, bienvenidos al episodio final del modo carrera con el Monaco Hoy haremos un repaso a lo que ha sido esta gran serie, que ha durado dos temporadas En la que hemos ganado títulos, en la que hemos tenido grandes jugadores Y bueno, os hice la encuesta en el episodio final Habéis elegido vosotros el once ideal de la serie, también el MVP Y vamos a ver todo eso en el día de hoy Chicos, tengo por aquí mi Excel Esto siempre lo digo, yo tengo doble pantalla Tengo aquí donde juego, aquí donde estoy mirando ahora Tengo el ordenador y es donde tengo el Excel normalmente abierto Y donde voy comprobando las diferentes cosas Esta es la pantalla principal, donde veo los potenciales de los jugadores Y tal, y tal, y tal, edad, nacionalidad y todo eso Esto es básicamente lo que yo voy usando, lo que voy actualizando Después de cada episodio, por ejemplo, mira esto es interesante Podemos ver el coste de plantilla, me ha costado esta plantilla Pues más de 550 millones de euros Casi nada Pero si nos vamos a los traspasos Bueno, aquí tenemos todos los traspasos de la serie ¿Vale? Todos los traspasos de la serie Desde donde he fichado a los jugadores, a donde se han ido Los jugadores que yo he vendido Todos los precios Todo lo que me había costado fichar a esos jugadores Y bueno, ¿cómo queda el balance al final? Nos salió en un balance positivo Hemos gastado 557 millones Pero es que hemos recibido en ventas 692 Las ventas más destacadas, por supuesto La de Suomenia, el Madrid Y también la de Venedera, el Madrid Los dos por 100 millones de euros Pues eso es básicamente lo que hay aquí Esto es básicamente lo que hay aquí Los traspasos, el coste de plantilla Estas con los potenciales Por aquí podemos ver el palmarés ¿Qué hemos ganado? Bueno, hemos ganado Champions, Europa League Una Liga, una Copa y una Supercopa de Europa No hemos ganado la Supercopa de Francia Una pena Una pena, es el único título que nos ha quedado por ganar Porque hemos ganado incluso la Europa League Una pena Y por aquí las estadísticas totales de los jugadores Esto lo diseño así por encima Pero ahora vamos a ir en profundidad Con las cosas más importantes Aquí veis los que más en partido jugado Goles, asistencia, porterías a cero Tarjetas amarillas, tarjetas rojas Y aquí los promedios Los mejores en promedio de todo esto También el que más valoración ha tenido Que ha sido Pedro González Aquí están las estadísticas De las dos temporadas Por separado y tal Bueno, básicamente esto Os lo enseño así por encima Porque He preparado Varias ilustraciones Que yo creo que van a quedar muy bien De Cómo ha sido la serie Y resumir la serie un poco En todo eso Y esto es ¿Vale? Esto es lo que decía ¿Vale? Para no alargar mucho la parte La parte esa Que quizá es más técnica Quizá hay gente a la que no le importa tanto Vamos a verla aquí Con gráficos Con imágenes Más Más Que resulte más ¿No? Que se vea mejor A la vista Que sea más atractivo Y Nada Pues Esto sería lo primero Lo que son las estadísticas del equipo En esta temporada Vamos a ir De menos importante A más importante Es decir El once ideal y el MVP Lo dejamos para el final No os paséis el vídeo Por favor Por favor Está feo Está feo Bueno, las estadísticas del equipo Hemos jugado 119 partidos De los que Hemos ganado 88 Hemos tenido un 73,9% De victorias La verdad que es un porcentaje Bastante alto Prácticamente son 3 de cada 4 partidos Han sido ganados Lo que es un porcentaje Muy alto En puntos por partido Ahí veis 2,37 puntos por partido La verdad que es una Es una buena cifra Es una buena cifra La que hemos conseguido Con el Con el Bueno, no está nada mal En goles Ahí lo veis 299 a favor 134 en contra 2,51 a favor Por partido Y yo creo que eso Si hubiese conseguido Varias temporadas Habría ido más Habría ido más Porque habíamos seguido Mejorando la plantilla Habíamos empezado a marcar Más goles todavía Y ese porcentaje Habría ido más Y los goles en contra La verdad que hemos encajado mucho 1,13 goles en contra Por partido Hemos encajado bastante Y aún así Hemos ganado lo que hemos ganado Y ha sido una temporada Sobre todo la segunda Increíble También muy buena la primera Y nada Pues estas son las estadísticas Así en general Hay más estadísticas Podríamos ver las derrotas ¿Cuántas derrotas han sido? Pues no lo sé Pero creo que no han sido Muchas A ver Os doy el dato así rápido Derrotas han sido Derrotas han sido 13 Y empates 18 Bueno Lo importante son las victorias ¿Cuántas victorias? 88 73,9% de victorias Bastante bien Bastante bien en ese sentido Vamos a pensar Al palmarés Que hemos ganado en el Mónaco Pues ya lo habéis visto Hemos ganado prácticamente Uno de cada Uno de cada Nos ha faltado la Supercopa de Francia Pero del resto Hemos ganado uno de cada Hemos ganado La Ligue 1 Que es el primer trofeo De la temporada De la segunda temporada La 22-23 Hemos ganado La Copa de Francia También en la 22-23 Hemos ganado La UEFA Champions League También en la 22-23 Hemos ganado La UEFA Europa League En la 21-22 Fue el único título De esa temporada Y Hemos ganado La Supercopa de Europa En la 22-23 Que además se la ganamos Al Manchester City Y después de ser campeones De la Europa League Que esto suele suceder poco Normalmente es el ganador De la Champions League Que se lleva La Supercopa de Europa Pero nosotros estuvimos ahí Y nos la llevamos Siendo campeones De la UEFA Europa League Esto habría seguido aumentando Si hubiese sido Seguido más temporadas Seguro 100% Pero bueno Creo que es un palmarés Creo que es un palmarés Tremendo para el Mónaco Que no había ganado Un título europeo en la vida Y nosotros no nos hemos llevado Tres No es poca cosa Y además la Copa Y la Liga en Francia No es poca cosa No es poca cosa Primera Europa League Primera Champions del Mónaco Primera Supercopa de Europa Del Mónaco Y dos títulos más En En Francia Y del palmarés Si no me equivoco Pasamos ya Chicos Alonso Ideal A ver El tema de la encuesta Estoy buscando A ver si puedo cambiarlo De alguna forma Para el siguiente Porque En esta que habéis Votado Muchos de vosotros Puse como Dos Dos votaciones Por posición Pero claro Lo suyo sería hacer Pero es que No sé si puedo hacerlo Que de alguna forma Vosotros hagáis un ranking Es decir Os pongo Yo que sé Los jugadores que haya En cada posición Y vosotros Los ordenéis ¿Vale? No sé si puedo hacerlo Me gustaría hacerlo Para próximos Onces ideales Pero no tengo muy claro Si puedo hacerlo Lo estuve buscando No No me parece que vaya a ser fácil Pero bueno Lo intentaré Para la próxima Que podáis votar Y que podáis votar Haciendo un ranking Por posición Es decir Aquí estaban como candidatos Aquí por ejemplo En la portería Solo estaban Asenjo y Nubel Pues yo que sé Que lo ordenéis de alguna forma Que Asenjo sea el primero Y Nubel el segundo No que tengáis que votar En el primero por Asenjo Y en el segundo por Nubel ¿Vale? A ver si puedo A ver si puedo hacer algo A ver si puedo hacer alguna cosita Para la próxima Dicho esto Creo que más o menos Habéis sido coherentes Con las votaciones Y si habéis votado Asenjo de primera Si habéis votado Nubel de segunda La mayoría de vosotros Hay algunos que no Hay algunos que no Que no sé qué estaban haciendo Bueno Vamos a empezar con la venza ideal Y evidentemente El portero titular es Sergio Asenjo Aquí había pocas dudas ¿No? El portero de la segunda temporada A años luz del rendimiento de Nubel Pero es que A años luz Es que aquí no había ningún debate Es que no había ningún debate De hecho hay debate en pocas posiciones Pero esta Esta era una de las más Más clarísimas Asenjo de Nubel Vamos al puesto de defensa central Claro El puesto de defensa central Además en la votación era complicado ¿No? Porque había dos votaciones Pero realmente son cuatro jugadores Dos titulares y dos suplentes He cogido a los dos más votados En la primera Que son los titulares Y Los dos más votados después Que van a ser los dos suplentes En la derecha En el central derecho Tenemos Estefan de Briggs Quien si no El No sé si el mejor central de la serie Ahí está con el otro Con el acompañante Pero Un gran rendimiento de Estefan de Briggs Que además fue un fichaje barato Y Joder Hemos ganado la Champions ¿Qué más queréis? Como suplente Simon Kier Que llegaba Recuerdo que llegaba la segunda temporada Como Como el fichaje estrella Como un tío que iba A ser titular en la defensa Y al final Hubo ese mercado de locura Y Kier se quedó Se quedó fuera Se quedó fuera Simon Kier Del once titular Aunque como suplente Ha jugado Bastantes partidos Y después El centro de izquierdo Pues el acompañante de Briggs En esta segunda temporada Lenglet Lenglet Con Badia Sil Como suplente Bueno Yo creo que sí Merecido Grandes partidos Lenglet Recuerdo Los últimos partidos de la Champions Lenglet Siendo bastante clave La final de la Champions Lenglet contra el Bayern Insuperable Y eso tenía que ser recompensado Con entrar en este En este Uncederal Después entraba a Diasil Como representante De los centrales De la primera temporada Que es verdad Que tenían Pues tenían menos nivel Estaba como opción Disasi Ya ves tú Disasi Y después estaba Marcelin Que Marcelin Bueno Algún partido Algo bueno hizo Pero también hizo Algún que otro Desastre Creo que no había así Muchos más candidatos No Maripan Creo que ni siquiera Lo incluí como candidato Porque había jugado Muy pocos partidos En la primera temporada Se había en el mercado de invierno Así que Yo creo que justos Yo creo que justos Los cuatro centrales Y además Lenglet y Debrie Como titulares Sí Y vamos con los laterales Vamos al lateral derecho Donde las opciones eran Mukiele O Aguilar De verdad No había discusión aquí Tío Mukiele Tenía que ser Mukiele Aguilar Bueno Aguilar acabó jugando La final de la Champions Por esa sanción a Diñe Pero Pero tío Aquí no había discusión alguna Mukiele llegó Mukiele arrasó Mukiele Mukiele Qué temporada de Mukiele Increíble Además marcó varios goles Nada Aquí no había discusión alguna Mukiele debía ser titular En el lateral derecho Y así lo habéis elegido vosotros De Mukiele De lateral derecho Nos vamos al izquierdo Diñe O Caio Enrique Pues no hace falta ni preguntarlo Evidentemente Lucas Diñe Es el titular Es que Es que claro Esta serie Al ser de solo dos temporadas Y Haber ganado tanto la segunda Respecto de la primera Es que claro Tira mucho a A la segunda Y a la mejora que hicimos En la plantilla Pero bueno Ahí está Lucas Diñe Que Bueno Es que aquí no había discusión Caio Enrique Otro que acabó jugando La final de la Champions Junto con Aguilar Pero Pero que no Que no cuela Diñe el único problema Era la resistencia Tío Se casaba muchísimo Pero un grandísimo jugador Desde ese Lateral izquierdo Y ojo Tres franceses En la defensa Que al final de Mónaco No es un equipo francés Aunque juega la liga francesa Y Y sin querer realmente Pues nos hemos juntado Con muchos franceses En el once Ahora Ahora lo vais a ver Y ahora lo vais a ver Porque pasamos al centro del campo Y aquí si hay dudas Aquí si hay dudas Porque aquí si había Varios jugadores De nivel Vamos a empezar Por el interior derecho Y Vamos a ver Que el interior derecho De este equipo Es Suameni Por delante De Renato Sánchez Y es que así Así lo habéis votado vosotros Y casi que así podría ser Yo creo que Renato Renato ha tenido una grandísima temporada Ha sido muy top Pero Es que Suameni estuvo muy bien En la primera temporada Es que Suameni estuvo muy bien En la primera temporada Además nos dejó 100 millones de euros Nos dejó 100 millones de euros El último día de mercado Que vino en Madrid a pagar Y No Yo creo que Suameni Como representante De la primera temporada Que también fue buena Puede estar por delante de Renato Yo creo que el otro El otro interior Creo que es claro Pero Suameni y Renato Entiendo que puede haber debate Entiendo que puede ser Suameni Y entiendo Entendería también Que hubiese votado A Renato Sánchez Creo que podía haber debate Y que podía haber entrado Cualquiera de los dos Habéis votado por el francés Y el francés Es nuestro interior Derecho Y en el izquierdo En el izquierdo me parecía clarísimo Aquí no había Yo por lo menos No tenía ninguna duda En el interior izquierdo Carlos Soler Carlos Soler Un jugador Con mucha llegada Con mucho gol Que luego me he visto Incluso no se recuerdo No se si recuerdo Un hat-trick En algún partido de estos Nada, nada Carlos Soler Tenía que estar sí o sí Fijo en este once Y Le acompaña a Gianluca A ver Habéis votado a Gianluca Y yo he puesto a Gianluca Gianluca es verdad Que están las dos temporadas Que en las dos temporadas Es el tercer centrocampista Pero yo habría puesto a Fofana Yo habría puesto a Fofana Aquí sí tengo que decir Que no estoy de acuerdo Con lo que habéis votado Yo habría puesto a Fofana Yo habría puesto a Fofana Porque parece que el rendimiento De Fofana Es bastante superior A la de Gianluca Por mucho que a Gianluca Estén las dos temporadas Estén las dos temporadas De suplente Pero Gianluca no es No es gran cosa Aunque sí Jugador que hemos utilizado En los laterales Cuando ha echado falta Que hemos puesto En el centro del campo No sé si incluso De central Bueno ha sido un poquito Multiosos Pero no No es un jugador De un gran nivel Y si había debate En el interior derecho Hay debate en la media punta Hay debate en la media punta Esta junto con la posición De delantero centro Probablemente Son las dos Más difíciles De elegir Golobin El mago ruso O Pedro González El mago portugués El ruso O el portugués Golobin O González A quien habéis elegido Como media punta Me parecería injusto Dejar a cualquiera De los dos fuera Pero vosotros habéis elegido Y esta es Vuestra elección Yo Me quito las cafas No digo nada Habéis votado Golobin A ver Sí 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 Pero es que Los nobelos de González Son escandalosos Es que Me parece un delito Dejar a A González Fuera Un jugador que Ha generado 46 goles Que era el pichichi del equipo A la fase de grupos De la Champions Que Se ha tratado Que se ha tratado A marcar goles De dar asistencias Y que ha sido el jugador Con mejor valoración De toda la serie Me parece un delito Dejar a González Fuera Pero os ha tirado Os ha tirado La nostalgia De la primera temporada Y de Golobin A ver Es que sin Golobin Tampoco habríamos ganado La Europa League Eso es verdad Sin Golobin No habríamos competido En la primera temporada Como lo hicimos Era muy difícil Era muy difícil Habéis votado a Golobin Pues Golobin Chicos En la media punta De nuestro once ideal Pasamos al ataque Y al extremo derecho Aquí había bastantes opciones Hay muchos jugadores Que han jugado en esa posición Como titulares Más o menos han sido dos Diaby Y Kevin Volant Ya habéis optado Por el francés Musa Diaby Es el extremo derecho De nuestro once ideal Con Kevin Volant Como suplente A ver Diaby Si ha estado bien Quizá un poquito más Podría haber dado Si quizá podría haber dado Un poquito más Seguramente el ataque Es el peor No me habría disgustado Poner a Kevin Volant Por ahí No me habría disgustado Para nada Incluso Es que lo que no quería hacer Era mover al equipo Porque quizá González Merece estar más Que Diaby Por supuesto que sí Pero claro Es que González Ha jugado de media puntada No lo voy a poner de extremo Esto es así No voy a cambiar A los jugadores de posición He preferido Lo importante de González Porque González Será el suplente Pero no voy a meter a González En la derecha Por mucho que haya estado Mejor que Diaby Porque no 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 porque no ha jugado ahí Básicamente Pero bueno Vamos a Diaby Entra en el once Yo incluso habría metido a Volant Yo incluso Habría metido a Volant Que no era un jugador rápido Que era un jugador Que queríamos vender Pero que al final Marcaba goles Y marcaba goles Y aparecían partidos importantes Se hizo Recuerdo muchos golazos Apareciendo desde la derecha Y sacando tiros Increíbles Pero bueno Diaby El extremo derecho En el extremo izquierdo Había competencia Richard Lisson O Jenson Martins Había alguno O otro más Pero los más importantes Son esos Y ahora habéis votado Por el francés Habéis votado por Richard Lisson Gran temporada suya Bastantes goles Creo que el segundo Máximo león del equipo Richard Lisson En la segunda temporada Jenson Martins Parecía que no Parecía que era un jugador Con poca definición No sé qué Pero al final Al final tuvo una racha Muy buena Y hizo una gran Primera temporada El portugués Pero no le ha valido Para entrar al once Yo creo que aquí Richard Lisson Sí que era claro Y tenía que ser El elegido El extremo izquierdo De este equipo Y por último Probablemente La que más debate Genera El delante O centro Es que aquí hay Tres jugadorazos No dos Hay tres Porque Moadu Se va a quedar fuera Moadu Es evidente Pero Moadu ha hecho Dos temporadas Siendo suplente Muy buenas Muy buenas Muy buenas De hecho En la segunda temporada Durante mucho tiempo Fue el máximo jugador Del equipo en liga Y eso Siendo suplente No es poca cosa Pero es que tenía Una competencia La competencia Era Ben Yeder Probablemente junto con Golovín El mejor jugador De la primera temporada Y Gerard Moreno Y Gerard Moreno Ben Yeder O Gerard Moreno ¿Quién es el delantero De este equipo? Pues es Gerard Es Gerard Chicos Es Gerard Moreno El delantero De este equipo Merecido Es que ¿Qué vamos a decir? Era un jugador Que empezó Ya desde el principio Ganándole la Supercopa Al Manchester City Con un gol suyo Y Es que ¿Qué me voy a decir? Y no sé Si no recuerdo mal También marcó el gol De la final de la Champions Al Bayern Jugador Jugador Escandaloso Gerard Moreno Un acierto total Y Ben Yeder también Una grandísima temporada La primera Salió por 100 millones Al Madrid Al igual que Someni Y Si me hubiese dado Por cambiar a los jugadores De posición Pues A Ben Yeder Le podría haber puesto El extremo derecho Perfectamente Y habría sido El extremo derecho Titular de este equipo Pero como no ha jugado Extremo Pues no he querido No he querido hacer eso Chicos Así cierra el once Ideal del Mónaco Con Sergio Alsenja la portería Mukiele De Vig Lenglet Diñi en defensa Someni Carlos Oler Golovín En medio Diaby Richard Yerard Moreno En ataque Son todos De la segunda Menos Someni Y Golovín Someni y Golovín Son los únicos representantes De la primera temporada El resto Todos Los nueve De la segunda Temporada De este modo carrera ¿Qué nos quedaría por ver? El top 5 Porque habéis votado el MVP Y vamos a hacer un top 5 Viendo las estadísticas De cada jugador De ese top 5 En esta serie Y en el número 5 Tenemos A Richard Lisson Ahí lo vemos Ahora ha jugado 52 partidos 25 goles 7 asistencias 7,4 de valoración general Es el quinto Más votado Para ser el MVP De esta serie Vamos a ser rapidito No hay que esperar Tío Richard Lisson Quinto puesto Pasamos al cuarto Que es González Y es que lo de González Es escandaloso Es que lo de González Es escandaloso Es que me duele Que González haya quedado Fuera del once ideal Pero bueno Habéis votado a Golovín 41 partidos Para el Porto West 23 goles 23 asistencias Si no he hecho más Es porque estuvo lesionado Pues no sé si un mes Dos meses Tres meses Estuvo una lesión larga Y es por eso Por lo que quizá No ha hecho más números Pero ahí veis Las que están en amarillo En dorado Son las estadísticas En las que ha sido el mejor Pedro González González ha sido el que más Asistencias por partido Ha dado Con 0.56 Y es el jugador Con mejor valoración General Con 7.9 Ahí queda González Jugador histórico Absoluto Temporada Increíble Espectacular Y que lo ha valido Para ser el top 4 De esta serie Entramos en el podio Chicos Top 3 Para Wissam Benjeder 47 partidos Para el francés 29 goles 17 asistencias También Participación En 46 goles En 47 partidos Es increíble Bueno González ha sido 46 en 41 Mejor todavía Pero lo de Benjeder Ha sido Lo de Benjeder Fue En la primera temporada Increíble Espectacular Y si salió Es porque vinieron Con 100 millones Si no este No lo vende nadie Ahí veis un poquito Los datos De Wissam Benjeder Que está tirando Un Kamehameha Y continuamos Chicos Con el top 2 Es verdad Que con el top 2 Casi que se va a saber El top 1 Pero bueno Lo vamos a hacer así Top 2 De esta serie Del monaco El mago ruso Golovín Lo habéis votado Como el segundo Mejor jugador De esta serie Wow A ver Es que Es que ojo Es que te pones a mirar De 53 partidos 21 goles 24 asistencias Es el jugador Que más partidos Ha jugado en una temporada Con 53 Es el jugador Que más asistencias Ha dado la serie 24 Una más que González Por ejemplo Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Al mago ruso Que se fue al PSG Se fue al PSG Por lo menos Le sacamos dinero Algo Algo es algo Y chicos El top 1 El MVP Del modo carrera Con el monaco Que es Ni más Ni menos Que Gerard Moreno Chicos Gerard Moreno Es el Que habéis votado Como el mejor jugador De esta serie Wow Que deciros De Gerard Moreno 50 goles 50 goles generados 33 goles 0.67 Por partido El máximo goleador De la serie Y el jugador Que mejor promedio De goles por partido Tiene Es que ya Solo con eso Solo con eso Ya es mucho 7.8 En valoración general Solo 0.1 Menos que Pedro González Que ha sido El que más ha tenido Eh Que os digo Tío Jugador Increíble Jugador que es el Que nos ha llevado A otro nivel Ha estado bien acompañado Es verdad Ha estado bien acompañado Mejor acompañado Lo que ven Leder Por ejemplo La primera temporada Pero Pero es el jugador Que nos ha llevado A otro nivel Es el que nos ha llevado A ganar los títulos Es el que ha marcado Los goles más decisivos Eh Es que Que Un poco más se le puede pedir A Gerard Moreno Que ha tenido Una temporada increíble Y que según vosotros Pues le ha valido Para ser el mejor De la serie Y realmente sí Estoy bastante de acuerdo En esa afirmación Chicos pues con esto Con Gerard Moreno Despedimos El modo carrera Con el Mónaco Espero os haya gustado Esta serie La serie que sustituye Al Mónaco Ya lo sabéis Es Rienes 2 Está ya en activo Y en cuanto Este vídeo Lo tendréis un jueves A partir de este domingo Rienes 2 Toma el horario Del Mónaco Es decir Domingos Y jueves Jueves Y domingos Así que nada chicos Muchas gracias Por ver esta serie Del Mónaco Creo que ha sido increíble A mí me ha encantado Ha sido de las mejores Tío Primero por el mercado Es espectacular Que tuvimos En la segunda temporada Que vendimos a toda la plantilla Fichamos una plantilla nueva Y luego por lo que hemos conseguido Que hemos hecho un triplete Con el Mónaco En la segunda temporada No nos hemos ido a la quinta No 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 En la segunda temporada Ya hemos hecho un triplete Con el Mónaco Y hemos ganado Y hemos ganado la Europa League También en la primera Era increíble Increíble lo que hemos hecho Con el Mónaco Chicos Muchas gracias por estar ahí Por apoyar Esta serie Y nos vemos Nos vemos Con más series Chicos El United Que está ahí Eh El United A ver A ver qué pasa Eh Eh Rienes 2 Que ha empezado ahora El Madrid Que nunca para Y más series Que vendrán Por supuesto En este año 2022 Que está A punto de comenzar Chao